La Defensoría tiene una estructura de dos sedes en Santa Fe y en Rosario, tiene delegaciones y también tiene una herramienta que es justamente la oficina móvil que habilita, digamos, o nos permite estar más cerca, cosa que siempre es bueno porque ayuda a que tomemos mejores decisiones a la hora de defender los derechos de los usuarios. Una oficina móvil es una mesa de entrada de la Defensoría del Pueblo con un sistema informático, digamos, remoto, y como Defensoría del Pueblo lo primero que hacemos es aplicar una ley que permite que los ciudadanos hagan reclamos relacionados con alguna función que no conformó al ciudadano. Digo que no conformó porque el laxo no requiere ningún daño, ninguna cuestión que haya que probar, no tiene la lógica de los expedientes amarillos de la justicia, sino rápidamente la Defensoría se debe poner del lado del ciudadano ante una situación concreta. Y parte de la premisa, Freddy, que los intereses del Estado a veces incluyen a los ciudadanos y a veces los intereses del Estado no son los intereses del ciudadano. A veces el Estado tiene una política de aumentar un servicio de la EPE y que para esto necesita aumentar las tarifas. Si la tarifa es impagable, la Defensoría tiene que pararse del interés del usuario, aunque no sea el interés del Estado. Así que con mucho gusto vamos a estar en San Carlos Sur, lugar que además en lo personal me siento muy cercano porque desde otros lugares pude llegar a ir. Pero invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanos a que se acerquen. La Presidenta Comunal ha trabajado mucho también para que se pueda conseguir esto porque lógicamente tenemos una agenda muy compleja. Hay temas de estafa, temas de locaciones, los aumentos tarifarios hoy por las cuestiones relacionadas con la segmentación. Las agendas son muy variadas, los temas son muy variados, pero una oficina móvil es una herramienta para estar lo más cerca posible. Claro. ¿Entiende usted, Jorge, que el tema vinculado a tarifas es el que se va a llevar la mayor atención en las próximas semanas? Digo, cuando los consulten a ustedes sobre este temático o hay otros que vienen liderando? No, el tema segmentación tarifaria, sobre todo en el momento de la inscripción, por lo menos en Santa Fe y en los lugares donde la oficina móvil recorrió, que fueron varios barrios de la misma ciudad, lógicamente que ocupaban el primer lugar. Prácticamente se triplicó el nivel de consultas en la sede de Santa Fe y afuera eran el 80% de todas las consultas porque nadie sabía nada. Yo estoy muy preocupado por ese tema, Alfredo, porque en realidad hoy tenemos cerca de 5 millones de personas que no se inscribieron y dentro de 5 millones de personas hay 320.000 santafesinos que para que vos tengas una idea es la misma cantidad de población que Reconquista, Venado Tuerto, Rafaela y Santo Torre juntos, más o menos. Y son gente que a veces no se inscribió porque no sabía, porque le daba miedo por la brecha digital y que van a pagar bastante más que lo que tienen que pagar. Este es un tema que ha sido recurrente, pero hay otros. Hay muchos que tienen que ver con los planes de autoahorro, que antes vos pagabas el 20% o el 15% para decir, bueno, algún día voy a tener un auto y terminás pagando el 70, 80, prácticamente tienes que elegir de darle de comer a los chicos o pagar el plan. Créditos UBA, las locaciones, hay una gran cantidad de situaciones complejas. Bueno, el tema de la EPE y las facturaciones cuando a veces se hacen estimados y no se mide realmente. Hay una gran cantidad de temas que la Defensoría del Pueblo, bueno, IAPOS, las horas sociales, que a veces no cubren determinadas prestaciones, también es común. Lo de los créditos UBA, digamos, más allá de que se haga el reclamo a la Defensoría del Pueblo. Luego el abordaje en las esferas donde se toman las verdaderas decisiones de si se puede prorrogar un pago, si se puede quitar algo de intereses a una cifra que ya es muy onerosa para las familias. Digo, ¿está comprobado que hay resolución de problemas o...? Claro, ahí lo que... En esos temas han habido diferentes decisiones según las diferentes Defensorías, ¿no? En algún caso, tanto de... Hablemos de créditos UBA como planes de autoahorro también. En uno, la autoridad de aplicaciones del Banco Central, el otro es la inspección de personas jurídicas de la Nación. La judicialización, que lo que hacían es restringir los montos a un porcentaje del haber remunerativo, de lo que vos cobrabas como sueldo, no han tenido... En algunos casos han salido y después terminó siendo peor el remedio que la enfermedad. Y lo que se está hablando hoy es de gestiones que tienen que ver con el Banco... Hay un proyecto... No, hay varios proyectos en las Cámaras de Diputados de la provincia... Perdón, de la Nación, Senado y Cámara de Diputados. Y también la cuestión de los planes de autoahorro, que es como una prima hermana de estos créditos UBA, con la gravedad que vos tenés un plan cerrado y que en realidad, si no cumplís o dejas de pagar, también empiezas a tener dificultades. Porque siempre hay que comprar dos autos, uno por sorteo y otro por licitación. Bueno, acá también nos reunimos en Chaco y vamos a tener una reunión con la inspección de personas jurídicas para ver cuáles son las variables que se pueden tocar dentro del sistema. Por ejemplo, los seguros, que te dejen elegir el seguro, que te blanqueen cuánto sale el valor fijo de la unidad y otras herramientas que permitan bajar el monto de que vos pagás el de la cuota. Claro, está muy bien. Son temas de mucha complejidad. Bueno, todo esto se van a abordar en la oficina móvil de la Defensoría del Pueblo. ¿Martes próximo, Jorge, es...? Sí, sí. El martes próximo estamos en San Carlos Sur. ¿Desde qué hora? ¿De las 9 de la mañana por allí? Yo me voy a acercar. Va a estar la subdirectora, la doctora Lucía Gómez Siriondo, también en el lugar. Y queremos decirle a todos los vecinos y vecinas de San Carlos Sur que tomamos con absoluta responsabilidad el tema que una oficina móvil es una mesa de entrada ni más ni menos con un sistema de acceso remoto al sistema informático de la Defensoría y que con la responsabilidad que tiene que tener una institución que protege derechos tomamos todos y cada uno de los casos. Así que los esperamos el día martes. Gracias. 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 Gracias.